Mi nombre es Lini Joana, pues mi opinión acerca de la mega obra que se va a realizar me parece súper importante, pues aparte de eso aporta pues mucho caminos y descongestiona bastante pues como las carreras principales y pues hace que la ciudad pues se desarrolle mucho mejor. Está volando.